¿Qué conexiones hay? Ese señor que estaba precisamente puesto en el método Silva, él fue la persona que nos dio el conocimiento sobre esto, que dice que implicaba también incluso la realeza española. Pues bien, vamos a ver en qué consiste todo este método y qué extrañas conexiones hay por detrás para saber verdaderamente todo con claridad hasta dónde nos lleva, de dónde procede, cuál es su origen. El método Silva es un método de autoayuda y desarrollo mental ideado por José Silva, que afirma mejorar el cociente intelectual y desarrollar habilidades mentales como la capacidad de la clarividencia o la sanación. Ya veis, una vez más, va unido a todo esto. Silva confeccionó un método heterogéneo que mezclaba desde técnicas de memorización basadas en libros de Harry Lorraine hasta ejercicios de visualización creativa, inspirados en autores como el ocultista francés Ophiel o el norteamericano William Walker Atkinson, que es también conocido como el yogui Ramacharaka. Ya veremos quiénes fueron estos personajes. Pero desde luego ya veis qué conexión, ¿eh? Clarividencias, sanaciones, ocultistas... Los cursos del método Silva de control mental consisten en ejercicios sencillos que, según su creador, sirven para conseguir entrar en un estado de relajación profunda. Recordad, la relajación profunda, cuando las mentes quedan tan en blanco, cuando se abre la puerta para que Satanás entre hasta la médula. Y desde ese nivel mental, ondas alfa, llaman, autoprogramarse para conseguir mejoramiento personal. Sus críticos consideran que sus fundamentos neurocientíficos están completamente errados. El método Silva contiene aspectos que han hecho que se lo considere un movimiento religioso y se lo estudie como tal. Se trata de un curso que pretende controlar el estrés negativo y mejorar el descanso. Mejorar el rendimiento intelectual, la capacidad de estudio y concentración. Mejorar la actitud positiva y la eficacia en el trabajo. Aumentar la imaginación y la creatividad para resolver problemas. Mejorar la salud, la autoestima, la confianza en uno mismo y la fuerza de voluntad para controlar hábitos. Filosofía del método Silva. El método Silva parte de dos premisas básicas. La primera es que se puede enseñar a las personas a ser genios. Interesante, ¿eh? La segunda es la cuestión de qué es un genio. Según Silva, los genios son las personas que piensan con los dos hemisferios cerebrales, potenciando el uso del derecho. Mientras que el 90% de la humanidad lo hace con el izquierdo. Asunto de emociones, ya sabéis. Considero también que cuando el cerebro emite ondas alfa, ambos lados del cerebro están pensando. Así, según el empleo del nivel alfa, podría mejorar el cociente intelectual y desarrollar un potencial interno o oculto que incluiría habilidades de clarividencia y otros procesos psíquicos, como la autocuración o la telepatía. Ya veis, todo lo que venimos denunciando aquí como métodos satánicos totalmente. De esta forma, dijo, se podría mejorar el desempeño personal en vida en muchos aspectos. Sin embargo, no hay evidencias de que en el estado alfa se disponga de tales capacidades. Más bien, el estado alfa indica ausencia de concentración y falta de procesamiento de estímulos visuales. El corazón de las ideas de Silva es la teoría de que se puede enseñar a las personas a unir los campos objetivos y subjetivos del pensamiento de forma que se pueden transferir habilidades especiales a los alumnos. Se transmiten habilidades especiales a los alumnos. ¿Qué se está consiguiendo con todo esto? Pues que esos alumnos que asisten a estas clases, debido a las enseñanzas de sus maestros, reciban el poder satánico y queden, como no, controlados, dominados. ¿Por quién? ¿Por Satanás? Están abriéndole las puertas de sus mentes. Aprendizaje de la regulación cerebral, control a través de la relajación, control en áreas específicas, programación interior, ya veis qué apartados llega a haber, automejoramiento personal. Y luego nos habla de una serie de críticas al respecto. No todo el mundo ve nada claro que lo que este señor dijo realmente funcione así. Pues bien, aquí además nos habla del aspecto religioso de todo esto. Vamos a entrar en este detalle. Silva declaró que pensar con el lado derecho del cerebro hacía accesible conscientemente el subconsciente y que conecta a las personas con toda la información del planeta. O sea, es como si estuviésemos conectados a un gran ordenador que es el planeta con nuestro cerebro. Así como una inteligencia superior, ya estamos. ¿Os dais cuenta? Aparece ya una inteligencia superior. Esto ha llevado a algunos críticos a considerar al método Silva un movimiento religioso y figura en la lista de movimientos religiosos dirigida por el profesor de religión y sociología de la Universidad de Missouri, Kansas City. Por su parte, Silva International Inc. ha declarado que no son un movimiento religioso. Ellos dicen que no. El método Silva es un movimiento New Age. Evidentemente, cuando se ve todo esto, va por aquí. Silva se presentó como un líder que llevaría al hombre a una nueva etapa de desarrollo en la que el hombre conviviría pacíficamente con su entorno y encontraría a su dios interior. Ya estamos. Recordad, somos dioses, ¿eh? Para el New Age se funciona así. Declaró que su método estaba orientado a Dios y que buscaba lograr la conciencia de Cristo. En la década de 1960 se produjo en Estados Unidos una crisis cultural que trajo altos niveles de desencanto. Las creencias New Age combatieron este desencanto presentando nuevas vías para conducir la vida, incorporando elementos de la mística oriental y la noción de que hay que abrirse a nuevas posibilidades personales que permitan desarrollar el potencial propio oculto. Dentro del New Age hay creencias como el que no practican ritos religiosos ni se identifican a sí mismos como religiosos, pero que sin embargo tienen rasgos que pertenecen al plano espiritual. El método Silva, como otros movimientos New Age, se sitúa de acuerdo con este movimiento religioso en la frontera entre lo sagrado y lo laico, lo que permite enfatizar un aspecto u otro dependiendo la ocasión, lo que se denomina casi religión. Ciertos aspectos del método Silva descansan en la credibilidad que le otorgue el sujeto al mismo, deseo, expectación y creencia, constituyen tres fundamentos básicos, según transmiten los instructores del método a sus alumnos, entendiendo el tercero como creencia en la efectividad del método, lo cual no está relacionado en sí mismo con ningún aspecto religioso en concreto. Si bien José Silva era un hombre religioso, según trató de impregnar el método, la instrucción que se imparte en la actualidad está exenta de estos aspectos, centrándose en que el alumno compruebe por sí mismo los resultados de los ejercicios. Aunque la propia efectividad del método Silva no sea aprobado con métodos cuantitativos fiables, existen varias tesis doctorales que avalan sus efectos positivos. Y aquí hay una serie de notas. Pues vamos a ver quién era José Silva, un parapsicólogo. Curioso, ¿eh? Y antes hemos hablado que estaba también versado en William Walker Atkinson, ocultista. Mirad, aquí lo tenéis, este señor de 1862 a 1932, fue su vida, fue abogado, comerciante, editor y escritor. Así como un ocultista y un pionero estadounidense del movimiento El Nuevo Pensamiento. También es conocido por haber sido el autor de las obras seudónimas atribuidas a Teron Dimon, Magus Incognito y Yogi Ramacharaka. Aquí nos cuenta sus primeros años, su vida, etcétera, etcétera. Pero ya veis, ¿quién era un ocultista? Atkinson se dedicó a los negocios a partir de 1882 y en 1894 fue admitido como abogado en el Colegio de Abogados de Pensilvania. Si bien obtuvo éxito material así como en su profesión de abogado, el estrés y la tensión produjeron su efecto y durante este tiempo vio una desmejora total en su bienestar físico y mental, así como el desastre financiero. Buscó la curación y en la década de 1880 la halló con el nuevo pensamiento. Más tarde atribuyó el restablecimiento de su salud, vigor mental y la prosperidad material de la aplicación de los principios del nuevo pensamiento. Allí se basó. Ciencia mental y el nuevo pensamiento. Algún tiempo después de su curación, Atkinson comenzó a escribir artículos sobre las verdades que él sentía que había descubierto, que fueron conocidos luego como ciencia mental. Recordad todo lo que hemos presentado de los escritos de Elena White en que hablaba precisamente de todo esto. ¿Ya veis de qué épocas eran? Coincidían, contemporáneos más o menos. Es un fuerte movimiento que hubo en Estados Unidos y que se divulgó también en otras partes. En 1889, un artículo suyo titulado Catecismo de la ciencia mental apareció en el nuevo periódico Charles Fillmore El pensamiento moderno. En la década de 1890, Chicago se había convertido en un importante centro de nuevo pensamiento, principalmente a través del trabajo de Emma Curtis Hopkins y Atkinson decidió mudarse allí. ¿Recordáis qué sucedió en Chicago? ¿Qué es Chicago? Chicago es la sede de los lugares más fuertes de la masonería de Estados Unidos. No es de extrañar que estos movimientos que tienen esos conceptos que también tiene la masonería surgieran de esos lugares porque estaban basados precisamente por detrás en las conexiones del espiritismo que tiene la masonería. Sencillamente era adaptar conocimientos masónicos de espiritismo y pasarlo a la población con conceptos que los iluminaban y los sanaban, etcétera, etcétera, y así impregnaban de su pensamiento a toda la sociedad. Y además, ¿qué conseguían con eso? Pues que las personas estuvieran sometidas al poder del diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!